Hoy veremos el verbo LISLOL, que significa hartar, engullir o tragar, como cuando uno come demasiado, como pueden ver acá en la imagen. El infinitivo es el verbo LISLOL, hartar. SUGISRA es completa, es decir, que no va a cambiar a través de las conjugaciones. Veamos el pasado. ANI SALALTI YO ARTÉ ATÁ SALALTI TÚ ARTÁSTE AT SALALTI TÚ ARTÁSTE Pero en femenino. U SALAL EL ARTÓ I SALELA ELLA ARTÓ ANAGNO SALALNO NOSOTROS ARTÁMOS ATÉM SALALTIM Para ustedes en masculino. Y ustedes en femenino, SLALTIM ARTÁRMOS EM y EM compartirán SALELU Como pueden ver, aunque la conjugación es ARTÉM, nos estamos refiriendo a comer demasiado, a tragantarse, a engullir, no es de hartarse de una situación. Por ejemplo, aquí podríamos traducir, yo me harté, pero no es el sentido del verbo, no es de colmarse de paciencia, sino es de engullir, de tragar. No sé cómo lo dirán en sus países, pero en diferentes países usan algunos términos muy coloquiales. Por lo tanto, si saben alguno cómo lo puedan traducir, lo pueden poner en la descripción para que todos aprendamos. Acá utilizaremos el ARTÁR, que es como tragar mucho. El singular masculino, ANI, ATAYU, utilizarán SOLEL, YO ARTO, TU ARTAS, EL ARTA. En el singular femenino, ANI, ATAYU, utilizarán SOLELET, que es YO ARTO, TU ARTAS y ELLA ARTA. Veamos ahora el plural masculino. ANAGNO, ATEM y EM utilizarán SOLELIM. NOSOTROS ARTAMOS, USTEDES ARTAN y ELLOS ARTAN. El plural femenino, ANAGNO, ATEM y EM, SOLELOT. PARA NOSOTRAS, ARTAMOS, USTEDES ARTAN y ELLOS ARTAN. Veamos el futuro. ANI, ESLOL, YO, ARTARÉ. ATAT, ESLOL, TU ARTARAS. AT, ESLOL, TU ARTARAS. UY, ESLOL, EL ARTARÁ. Y, ESLOL, ELLA ARTARÁ. ANAGNO, ESLOL, NOSOTROS ARTARÉMOS. ATEM y ATEM utilizarán DISLELU para USTEDES ARTARÁM. EMIEN, DISLELU para ELLOS ARTARÁM. Veamos el imperativo. ATA, ESLOL, TU ARTARÁ. Vemos de que la E la estamos pronunciando, pero es una E muy suave. Por lo regular solo van a oír SLOL. Pero para efectos de aprendizaje podemos decidir SLOL. ATA, ESLOL, TÚ ARTARÁM. ATEM y ATEM, ESLOL, USTEDES, TANTO MASCULINO O FEMENINO, ARTARÁM. Veamos el verbo, LISLOL, que es artar, tragar o engullir. Como cuando tenemos mucha hambre. Gracias. 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 Gracias.